Perca le tira piropos a Jorge En esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Pues pusieron a prueba Raquel, Vigora, Perca, Semana de Recuerdos, Sofía Que quien era el que estaba más marcado o el más bueno según ella Y por esta razón pues le dijeron a Jorge Jorge quítate todo, déjate tu soldado Y al final de cuentas pues sí se quedó nada más con la pura playera Y de repente ya se la quitó obviamente Jorge Porque Poncho ya estaba asesinada A lo cual le empezó a decir no pues sí está más delgado Tiene menos grasa corporal Él es porque está más joven según Poncho Y pues sí técnicamente sí que Poncho va para los 50 Y que porque él tiene 30 Pues siempre ha estado esto de las comparaciones Y también es cierto que de edad que sí Todo por servir se acaba Como lo mencionó aquí se va a dar el ejemplo Poncho de Nigris Pero al final de cuentas son muchos factores también Que a pesar de todo esto esté cambiando la situación Sí, es diferente Que a pesar de estas circunstancias Todos son diferentes también Pero no hay que olvidar Que de ese trato de la casada es famoso De distraerse un poco Con las situaciones que han vivido Con las experiencias y eso ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte y dale like Nos veremos ahora sí en un próximo video Para más contenido ¡Chau, chau!